Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TvP y estamos en una noticia importante Lo estáis viendo detrás de mi Playstation se actualiza por sorpresa al firmware 5.53-01 Atentos porque se actualiza la consola por sorpresa Se trata de una descarga diferente a la habitual Como habréis podido comprobar ya los usuarios que habréis actualizado a esta versión Ya que parece un parche al firmware 5.53 Ese guión 01 es algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora La denominación es diferente, no se trata de la 5.54 Su tamaño es muy pequeño, 60 MB Es inferior a otras descargas Además, lo más importante de todo esto es que no es necesario reiniciar el sistema Algo que se agradece Las notas del firmware indican que mejora el rendimiento del sistema Por lo que no se esperan nuevas funciones visibles para el usuario Seguramente estén tapando algún agujero de seguridad Sony no ha hecho comentarios sobre su contenido Recordemos que la última actualización importante fue la 5.50 Que añadió la opción del super sampling en Playstation 4 Pro Que mejora la calidad de los juegos 4K en televisiones como esta de aquí detrás Que es Full HD También trajo mejoras en la personalización del menú rápido La biblioteca o la gestión de cuentas con limitación de tiempo Pero poco más Así que ya sabéis Ya sabéis la información Espero que lo valoréis Como siempre Dejéis vuestro like Os suscribáis con campanita Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima gente Os quiero Chao ¡Suscríbete al canal!